Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz velera, a vuelo triunfar, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el labio rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.